Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este miércoles 27 de diciembre del año 2023. Estamos en la octava de Navidad. Ocho días que prolongamos la misma celebración. ¿Cuál celebración? Pues esta, recordemos, la del nacimiento de Jesús en el Belén. Señor, gracias porque durante estos días nos regalas el poder contemplar este Belén en la que representamos tu nacimiento. Cuando en esta locura del amor te hiciste hombre para nuestra salud y remedio. Bendice a las familias, bendice a aquello que se encomienda en nuestras oraciones. Bendice la misión de los padres, de las madres. Regala hijos como Jesús, obedientes a Dios, servidores en sus casas. Y sobre todo testigos que puedan hacer presente el nombre santo de Dios en el día a día, en las redes sociales, con sus noviazgos, con sus etapas de vida. Ven a visitar nuestras familias y ven a bendecirlas. Bendice a los enfermos, fortalécelos con tu gracia. Tú sabes, Señor, que experimentan la enfermedad y el sufrimiento. Que puedan volver a ti Y que puedan encontrar tu presencia sanadora Bendice a los enfermos desde este lecho del Belén Amén Bueno, ahí hicimos este ratico de oración En esta octava de Navidad Hermanos, tenemos hoy el evangelista San Juan Apóstol evangelista Es el más joven de los apóstoles Y el único que no recibió el martirio Se le atribuye la autoridad de cinco libros Del Nuevo Testamento El Evangelio que lleva su nombre Las tres cartas y el libro del Apocalipsis Único libro profético del Nuevo Testamento Juan era originario de Galilea De una zona a orillas del lago Tiberiadas Hijo de Zebedeo y Salomé Hermano de Santiago el Mayor Le pedimos a Dios que regale hoy también de nuestras familias Nuevas vocaciones Que salgan de sus hijos De sus hijas Servidores del Dios Altísimo Que salgan también Noviazgos que vivan el matrimonio Y que sean fecundos Para que de allí Dios llame a otros al servicio Saludo a todos los que se llaman Juan En el día de su onomástico Para que puedan vivir esta relación Con el Dios viviente La primera carta del apóstol San Juan Nos dice Hermano lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Lo que contemplamos Y palparon nuestras manos La palabra De la vida Pues la vida se hizo visible Eso es lo que celebramos en Navidad Hay gente que no entiende eso ¿Qué celebramos en Navidad? Es acontecimiento ¿Qué es un acontecimiento? Algo que pasó Pero que lo estamos trayendo En nuestro presente Y se me viene a mí Una idea ¿No? A usted le celebran cumpleaños ¿No? ¿Por qué le celebran cumpleaños? ¿Acaso usted vuelve a nacer En cada cumpleaños? No Pero la familia se le une Para recordar ese día bello Y ese día en que usted recibe Abrazos Picos Jesús de amor y de cariño Bueno pues también Cuando celebramos La Navidad de Jesús No es que Jesús vuelva a nacer Ya nació Lo que estamos haciendo presente Ese acontecimiento salvador Porque ese nacimiento Nos trajo la vida Y eso es lo que celebramos Es lo que dice hoy San Juan ¿No? La vida se hizo visible Nosotros la hemos visto Les damos testimonio Y les anunciamos La vida eterna Que estaba con el Padre Y se nos manifestó ¿Cómo no? A ser presente ¿Cómo no conmemorar Estos acontecimientos grandes De nuestra fe? Les escribimos Dice para que nuestra alegría Sea completa Es decir que usted también Vive ese tiempo de gracia El Salmo dice Alegres injustos con el Señor Alegrense Tiempo de Navidad Es un tiempo de fiesta Es un tiempo de alegría Y la alegría La causa a él Nadie más El cristiano También debe ser causa De alegría El Evangelio Nos dice Ese hermoso relato De San Juan Capítulo 20 Del 2 al 8 Cuando Resucita el Señor Pero cuando María Magdalena Corre Y le cuenta Que se han llevado Del sepulcro Del Señor Y que no Sabe Donde lo ha puesto Salen corriendo Los dos Pedro y Juan Llega primero Juan Que es más joven Pero no entran Llega Pedro Y entra Y luego dice Ese bello texto Entonces entró Entró también El otro discípulo El que había llegado Primero Vio y creyó Testigo Testigo De la resurrección Es Juan Apóstol Y Evangelista Que también usted y yo Vayamos a la Eucaristía Al Sagrario Entremos en intimidad Con Dios Que vayamos A la palabra Leamos la Biblia Y encontremos allí La luz divina Que nos regala Que vayamos al catecismo Para comprender La doctrina de la Iglesia Que vayamos a la vida De los santos Para conocer a estos hombres Que vivieron Una íntima relación Con Dios Y que podamos entender Que Cristo es fuente De vida Todo el tiempo Y lo hace En la Iglesia En la comunidad En la cual Vivimos Señor gracias por la Iglesia Gracias por nuestra vida Bendice aquello Que se encomienda En nuestras oraciones En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les deseo Un miércoles Muy bendecido Me comento sus oraciones San José Ruega por nosotros Virgen de Balvanera Ruega por nosotros Divino niño Jesús Bendecirnos con amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo